Algo que se está permitiendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, una invasión a áreas verdes y sobre todo a una avenida importante que está programada ya en el Plan de Desarrollo Urbano e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. En contubernio, el exgobernador Fernando Ortega Bernés y el exalcalde de Carmen, Enrique Iván González López, no solo privilegiaron intereses particulares de prominentes empresarios y colaboradores, sino durante sus gestiones gubernamentales, fraguaron en complicidad despojar a la isla y sus habitantes de las vialidades necesarias a través de invasiones a terrenos y permisos legaloides que hoy hacen posible ventas millonarias de casas y condominios por parte de los dueños del desarrollo inmobiliario, Carmen Country Club. Lo que está pasando es que se está protegiendo a una familia de empresarios como para seguir haciendo negocio en Carmen a favor de él, no importándole afectar a los ciudadanos de Carmen y sobre todo a la vialidad. El despojo a los carmelos y a vecinos colindantes de la empresa Supermateriales del Golfo S.A. de C.B., representada por Luis Augusto García Rosado, data desde el 2013. Con fecha 30 de abril del 2013, se expide licencia de uso de suelo por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, de forma por demás irregular y hasta ilícita. Con número de oficio, DDU F-04-13-001 a favor de Luis Augusto García Rosado, representante legal de Supermateriales del Golfo S.A. de C.B., siendo dicha licencia de uso de suelo para conjunto habitacional privado de alto nivel con zonas de edificios departamentales hasta de 10 niveles. Entre paréntesis, cuando para autorizar edificaciones de tantos niveles debe ser aprobado por un cabildo, apreciándose que dicha licencia de uso de suelo se encuentra completamente contraria al PDU, al Plan de Desarrollo Urbano. Programa director urbano mismo que se encuentra vigente desde el año 2009 y que fuera inscrito en el registro público de la propiedad. La administración actual panista, encabezada por Pablo Gutiérrez Lazarus, incurre también en complicidad con este probable acto de corrupción, dado que por omisión de la titular de Desarrollo Urbano, omite extrañamente aplicar la ley y ordenar parar la obra y la demolición de lo edificado, lo que lo hace cómplice del despojo a los carmelitas. Pero la corrupción invade esferas superiores y se piensa que incluso desde este nivel se orquestaron las irregularidades, dada la cercanía del representante de esta empresa con el arquitecto Jorge Luis González Curi, quien fugió como secretario de Obras Públicas de Ortega Bernés. La licencia de uso de suelo y construcción señaladas fueron utilizadas de forma ilícita para la obtención de una autorización de condominios a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado de Campeche, misma que se obtuvo con fecha 10 de abril del 2014. La edificación del desarrollo inmobiliario no solo trunca el desarrollo de una importante vialidad necesaria para la isla, sino además representa grave atentado contra el medio ambiente, pues los permisos con que cuenta dicha zona señalan el uso de suelo para áreas verdes en un 90%, lo que no se cumple, además de que se acusan invasiones de terrenos, no solo a los predios colindantes particulares, sino también a colonos del asentamiento Ortiz Ávila. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.